Y que yo sé que tú me quieres Qué bonita es la vida Cuando se quiere con el corazón Es un bonito día, baby ¿Qué te hace? ¡Ah! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez Voy a cacuar el miedo Tú no sabes, yo soy un estregado, yo no voy a sacar a nadie ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué? ¡Ah! Esto es lo que tú dices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale para grabarte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!